Hola, hola, ¿cómo están? Hoy les voy a presentar a un amigo que se llama Carpincho. ¿Lo conocen? Mi amigo Carpincho vive en un cancho muy alejado de la ciudad. Todos le dicen que es un pincho maro, dicen que pincho si te lo acercás. Ahí viene el Carpincho, ahí viene el Carpincho, cuidado que pincha, ahí viene el Carpincho, viene el Carpincho, salta lo que pincha, salta lo que pincha. Primero nos agachamos y después nos saltamos. Ahí viene el Carpincho, ahí viene el Carpincho, cuidado que pincha, cuidado que pincha, ahí viene el Carpincho, viene el Carpincho, salta lo que pincha, salta lo que pincha. Carpincho me dice que no es el caso, no es un erizo ni un espinillo, a una señal de siente pa' tocarlo siempre que lo ve, la chinchilla chilla. Ahí viene el Carpincho, ahí viene el Carpincho, cuidado que pincha, cuidado que pincha, viene el Carpincho, viene el Carpincho, salta lo que pincha, salta lo que pincha. A ver si me sale. La chinchilla chicha que el carpincho pincha. ¡Ah! ¡Qué difícil! ¿Me ayudan? La chinchilla chicha que el carpincho pincha. Carpincho me cuenta que está un poco triste, nadie le cree de su suavidad. Hasta que un día vino el carancho a mostrar sus plumas con manidad. Miren qué hazaña, qué valentía, al carpincho voy a tocar. Así el carancho tomó el carpincho y se enteró de toda la verdad. Ahí viene el carpincho, ahí viene el carpincho, tocarlo no pincha, tocarlo no pincha. Ahí viene el carpincho, ahí viene el carpincho, el suave no pincha, el suave no pincha. La chinchilla chicha que el carpincho 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 no pincha. Ahora el carpincho no sale del gancho, siempre que lo ven lo quieren tocar. Ahora el carpincho no pincha, siempre que lo ven lo quieren tocar. Siempre que lo ven lo quieren tocar. Siempre que lo ven lo quieren tocar.